Esquilar las ovejas ha sido año tras año por estas fechas uno de los momentos más esperados por los ganaderos de ovino. Una tradición que hasta hace poco también servía como una fuente de ingresos importante para las ganaderías. Pero eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Ahora la rentabilidad es escasa y los lavaderos tienen muchos problemas para dar salida al producto. ¿Qué está pasando con la lana de oveja? ¿Por qué ya no se vende? ¿Por qué tiene un precio tan bajo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los ganaderos tienen que esquilar a sus ovejas siempre por estas fechas y lo que antes era una vía de negocio importante ahora se está convirtiendo en casi un problema. Esquilar a la oveja tiene un precio que en la mayoría de los casos no se ve luego recompensado. Hemos estado en una ganadería de Salamanca con Rafael y justo lo hemos pillado esquilando a sus animales. Esto nos ha contado. Las ovejas no están tan gordas como otros años, pero la campaña va normal. No hay ningún contratiempo en ese sentido. Lo único es el precio de la lana, que también está por los suelos, pero lo demás va una cosa normal. Son uruguayos normalmente. Los que me llevan viniendo aquí varios años vienen de la montaña de León, pero son uruguayos. Vienen los que se necesitan para el día para quitar las ovejas que se tienen y te las quitan todas en un día. Pues quedan algunas cuadrillas, pero muy pequeñas, que tardan varios días, entonces te baja la comodidad y que no lo pueden quitar ellos. Quedan pocos ya. De españoles quedan pocos. La maquinaria la trae todo a ellos. Vienen todo a ellos y requisitos, pues como vienen asegurados de la empresa que los trae y vamos, requisito ninguno, tener el ganado preparado para hacerlo en el día. De esta jornada, pues a 2.700 la oveja por 1.000 ovejas, 2.700 kilos, 2.800. Pues esa lana me la recoge, vamos a ver, lleva ya varios años el mismo, que este año la lleva por llevarla, porque no nos vale absolutamente nada. Me he oído decir el año pasado a 15 céntimos y este año a 10 céntimos. Y el esquilarte vale 1.80, así que mire la ganancia que tenemos. Yo hace cuatro años la vendí a un euro y este año a 0.10 céntimos, pues fíjese la diferencia. Yo desde el año 92 no he conocido otro año como este, desde el 92. No vamos a segar nada, no vamos a coger nada de nuestra explotación y todo a base de venir camiones de pienso. Y va a ser un año muy duro, si podemos aguantarlo, pero va a ser un año muy duro. Los que más cuidado tenemos del ganado somos los ganaderos, que yo llevo desde los nueve años siendo ganadero y creo que me tienen que enseñar ya muy pocas cosas sobre el ganado. Lo acabamos de ver y escuchar en la piel de Rafael. Su situación es la de muchos otros ganaderos que creen que la venta de lana está empezando a dejar de ser rentable para ellos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Para resolver las dudas que nos surgen queremos preguntar a una empresa que lleva toda la vida en el sector. Por eso ya nos ve y nos escucha Francisco Javier Pajares de Lanas Pallo, en Paredes de Nava, en Palencia. ¿Qué está pasando con la lana, Javier? ¿Por qué tiene un precio tan bajo? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes lo primero. ¿Por qué tiene un precio tan bajo? Porque no hay salida para allá. No hay mercado donde se pueda colocar ahora la lana y entonces los precios caen en picado, como es el caso actual que tenemos ahora. ¿Y ese mercado que se ha perdido, cuál era antes? Vamos a ver, el problema nacional es que nos hemos cargado el tejido industrial. Todas las empresas textiles que había en España han desaparecido en un 80%. Entonces tenemos que salirnos a mercados extranjeros. Tenemos mercado europeo, pero tenemos también el mercado asiático. Desde hace ya cuatro o cinco años el mercado asiático también está cerrado. Es decir, no compra absolutamente nada en el tema de la lana. Entonces todos son un problema tras otro. Hablaba Rafael, el ganadero salmantino del precio. ¿Qué diferencia hay con respecto a otros años? Lo ha explicado muy bien Rafael. Él te ha dicho que lo compraba hace, lo vendía, perdón, hace cuatro o cinco años o un euro y que ahora está sobre 0,10 o 0,15. Todo esto depende de la raza de oveja con la que estemos tratando. Es decir, para poneros un ejemplo un poco más escandaloso, la lana merina, la lana de Extremadura, que está catalogada como la mejor por su finura, hace, por el 2018, podría valer entre 2,40 euros, 2,60 euros el kilo en el campo. Y ahora mismo, este año, se puede recoger entre 0,30 y 0,40 céntimos. Es decir, es ridículo. En la zona nuestra de tierra de campos, que lo que más se estila es la raza asad, pues valor cero. Madre mía. Y si lavaderos como el suyo, como el vuestro, no se hace cargo de esta lana, ¿qué pasaría? Pues otro problema para los ganaderos, porque hay que tener en cuenta que la lana es una materia de categoría 3 y es inífuga, no arde. Es muy complicada de destruir. Medioambientalmente habría un problema muy gordo. Ten en cuenta que nosotros, por poner números redondos y para que la gente se haga un poco la idea, venimos lavando al día unos 10.000 kilos de lana sucia. Quiere decir que a la semana son 50.000 kilos. Al mes son 200.000 kilos. Pues quiere decir que nosotros en un mes lavamos la lana de 100.000 ovejas. Madre mía, madre mía. Y vosotros, económicamente, también lo estáis sufriendo. Claro, no solo el ganadero, también vosotros. Lógicamente, es decir, si no tenemos salida, pues la producción la tenemos que reducir. Nosotros solemos lavar las 24 horas del día cuando estamos en proceso, bueno, normalmente durante todo el año. Y últimamente, pues ya tenemos que estar realizando paradas porque no sabemos qué hacer con la lana. Madre mía, madre mía. Lana Espallo, ¿dónde estáis? ¿Quiénes sois? Una empresa familiar, ¿no, Javier? Correcto. Estamos en la localidad palentina de Paredes de Nava. El lavadero empezó a funcionar por el año 88. Nosotros ya somos la cuarta generación que estamos trabajando en el mundo de la lana. Y bueno, nos gustaría seguir lo que nuestros antepasados empezaron, pero se nos está poniendo las cosas muy complicadas. Pero tenéis ganas, ¿no?, de seguir luchando por este producto, por la lana, porque al final es vuestro producto, es vuestra vida. Lógicamente, es a lo que nos hemos dedicado toda la vida y es de lo que hemos vivido, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la Lana Espallo están viviendo también 12 familias y eso repercute en un pueblo donde la despoblación es un daño también que está produciéndose. Pues si encima se pierden los puestos de trabajo, pues los daños se acumulan. Ya la última. Te pido brevedad, Javier. ¿Qué solución habría que poner para que esto se termine? Muy rápido. Bueno, eso me gustaría tener la solución. Es decir, nosotros no estamos utilizando esta palabra que se lleva tan de moda que es reinventarnos, ¿no? Estamos intentando buscar nuevos mercados en Europa y en Asia. Estamos intentando mejorar las calidades de la lana, que eso también depende de los ganaderos, porque la calidad de la lana depende de cómo se esquila, cómo se trata la lana. Y entonces estamos intentando buscar una salida que es complicada. También las administraciones están intentando echar una mano al problema, pero bueno, de momento no tenemos una solución clara al tema. Javier, gracias por la llamada y esperemos que esta situación, este problema con la lana se resuelva lo antes posible. De verdad, seguiremos hablando. Gracias. Ojalá sea así y la próxima vez que hablemos sea para dar mejores noticias. ¿Te gustaría participar en El Campo al Día? Escríbenos al WhatsApp del programa y envíanos fotos y vídeos de tu explotación, tus tractores o tu pueblo. Queremos conocerte. Y atención, también podrás anunciar aquí la maquinaria que quieres vender. Nos despedimos una jornada más del campo al día viendo todas las cosas que nos llegan al WhatsApp del programa. La primera de todas, la que ya veis en pantalla, nos llegó hace unos días desde Villaproviano, un pueblo de la provincia de Palencia. Vaya cuatro perros corriendo por los caminos. ¡Qué bonitos son! Viajamos ahora desde Soria hasta los campos de Zamora. El color amarillo ya tiene todo el protagonismo en los cultivos de secano. Y así lo demuestra la imagen que nos envió José. Y nos despedimos con la fotografía que también nos llegó desde la provincia Zamorana, más concretamente desde Fuentesauco. Tony nos envió estas amapolas muy cerquita del pueblo. Gracias a todos por las fotos y por vuestro tiempo. Nosotros nos vamos por hoy, pero nos volvemos a ver de nuevo mañana. Así que ya saben, disfruten del día. ¡Adiós! ¡Hí, hí, 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 ho, ho, ho!